qué tal cómo están hoy te traemos información sobre el plan argentina hace te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdés ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí ahora sí vamos al vídeo el programa argentina hace tiene como objetivo generar infraestructura necesaria con mano de obra local antes de la pandemia el gobierno nacional había lanzado este plan pero ahora en los últimos días fue relanzado el programa en buenos aires y se está comenzando a llevar a cabo en otros municipios de neuquén o formosa beneficiará a más de 13 millones de personas y generará 8.700 puestos de trabajo tendrán un salario social complementario correspondiente al 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil el monto sería cerca de 9.000 pesos las tareas que deberán hacer son refacciones de agua potable y cloacas en escuelas y clubes de barrio construir veredas rampas pis y sendas mejorar el entorno físico a través de rampas para personas con discapacidad veredas cordones señalización horizontal y vertical entre otros los trabajos comenzarán en los siguientes municipios del gran buenos aires almirante brown avellaneda verazategui berizo encenada escobar esteban echeverría esa isa florencio varela general rodríguez ullingham y tu san go josé sepas la matanza la plata lanús lomas de zamora malvinas argentinas merlo morón moreno quilmes san fernando san isidro san martín san miguel tigre 3 de febrero y vicente lópez quienes quieren anotarse este programa tienen que hacerlo en su comuna los municipios deben tener en cuenta la mano de obra en primera instancia y contratar a hombres y mujeres espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo